Música ¿Qué más tiempo es avanzar? Ay, no, ya no, ya no, ya no Ya no, por favor Antobás, no, 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 no Venga, fíjense con todo Litájar a la gente Listo, joer ¿Estás liso, Jairo? ¡Listo! Lo vamos en Tres Dos Uno Guau ¡Qué pedazo! ¡Y mi ropa! Está bonita esta mierda, parece que me va a gustar. ¡Mierda, madre! ¡Mierda, de mierda! ¡Mierda, de mierda! ¡De vuelta a nueve! ¡Está bonito! ¡Mierda, de mierda! ¡Mierda, de mierda! Pues ahí estábamos viendo más la cara de usted de susto y también de don Carlos. Más la cara de usted de susto porque me chito relajado. Me chito riendo. Tengo que hacer un mandado ahí en el culo. Normal, yo sí, yo sí iba, pero... Yo sí dije, ¿sabes qué? Vi así, cuando vi que abajo es puro río que va a ir y pura piedra. Y uno cae aquí, aquí llega uno, ¿verdad? ¡Mierda, de mierda! Sí, ahí ustedes pudieron ver ahí en casa también. Pues parte de este video, ¿no? Parte también de la experiencia, de las aventuras que ustedes tienen, como estábamos diciendo en el clip anterior, acerca de lo que es el poder tener esas relaciones interpersonales ya con distintas personas, a los cuales, pues al volverse como que una hermandad, se da esa facilidad. Ahora estábamos hablando lo de la avioneta, lo del helicóptero, estábamos hablando lo de también el tirarse como paracaídas, y ahora la columpia de Olopa. Y, pues, lo bueno es de que él también descubre esa parte de la vida, que a sus más de 70 años, pues después de estar solo trabajando, ¿no?, prácticamente, ahora, pues ya se le desperta una faceta más de la vida para que él pueda estar siempre ahí viendo lo que es que la vida le tiene a uno de parado. Y que usted también tiene esa, como que facilidad, y que dice, bueno, soy su patrón y todo, y así como yo lo salté, pues a la fama, también lo acompaño en este camino. Sí, la verdad que sí. Imagínate, Mechito, pues, lo conocía la gente de allá, ¿verdad? O sea, su familia, nosotros, así, que él trabajaba con nosotros ahí. Pero prácticamente, pues, era un desconocido, ¿verdad? Él venía aquí, por ejemplo, a Chiquimulía, nadie lo conocía, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo le cambió la vida? Y yo, la verdad, pues, yo siempre se lo he dicho a él, yo me alegro por él, me alegro, porque la verdad es que le ha cambiado la vida, Mechito, hoy. Él es otro Mechito. Ajá. Y yo me alegro por eso, Mechito. Gracias, patrón. Ajá. ¿Cómo se siente, Mechito, de haber, pues, pasado a esta faceta de la vida? Pues, dice que yo, legalmente, antes, me decían varios, mira, vos me decís, ¿cómo me sientes ser famoso? ¿Cómo vos lo sos? Siento mi mierda, soy igual. Pero ahora sí estoy sintiendo mi adelanto que tuve, que ya mi vida es un poco más favorable como cuando yo no hacía los videos, no hacía ni pura mierda. Yo me sentía avergueado, porque solo estaba acostumbrado a mi sueldito, pequeño, como grande, como fuera, pero era un sueldito. Gracias a Dios, ahora, con la ayuda de mi patrón, yo pienso que sí he subido un poco más. Y la verdad es que su familia también, ¿verdad?, porque eso es lo más importante, ¿verdad?, que también ellos les ha cambiado la vida, ¿verdad?, porque, mira, la verdad es que antes él tenía muchas limitaciones, ¿verdad?, económicas, comida, en todo. Estaba por lo básico, pero no a veces por lo que se necesita. Sí, exactamente, ¿verdad?, pero ahora, mira, gracias a Dios y yo, de verdad que yo soy el más feliz por eso, ¿verdad?, de ver cómo, y mucha gente que realmente lo ha apoyado, ya se le hizo su casa, su cocina. Y que a veces hay personas que también prestan eso para malos entendidos, que piensan que se puede aprovechar de él, pero, ¿cómo se dan? Mira, hay algo importante, por ejemplo, nosotros llevamos, miramos, vamos a las estadísticas, el 90% de gente hace buenos comentarios, ¿verdad?, pero siempre hay gente que... Exactamente, tiendan tirándonos ahí, es difícil, o sea, uno tampoco es monedita de uno para caerle bien a toda la gente, ¿verdad?, pero eso es normal, yo creo que eso es normal, y lo más importante es que Mechito está bien, mire, 77 años, muy bien. 78, 78, 77 cumplido, vaya, va, 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 ya voy sobre los otros, ajá, y le sigue llamando, ya va sobre los 78, ajá, el mismo, ajá, sí, la Rosita le quiere llamar, igual. ¿Por qué me le dice que mejor más tarde, yo estoy ocupado? Yo no estoy trabajando, ya le estoy. Es legalmente, es trabajo andar aquí, porque yo tengo que estar concentrado en lo que estamos platicando, qué pisado les voy a contestar a usted. ¿Y por qué no se trajo a la Rosita para el desfile hípico? No, ¿qué es mi mierda? Porque eso sí le faltó, ¿verdad, patrón?, que viniera ahí con un acompañante para el desfile hípico. Sí, mirá que, hablando de la Rosita, ¿verdad?, que hace poco, ¿qué? Hace más de un mes, creo, tal vez, ¿verdad?, se dio, porque también hubo enfrentamiento ahí entre la Rosita, pero más de ella, ¿verdad?, que ella decía que Mechito le había robado 400 mil, con 200 mil, con 80 mil, con 20 mil. Piles sobre la matemática. Y fuimos, hasta un poco, allá, estábamos en Mita, y fuimos a un desfile hípico en el Progreso, y bueno, saliendo, y yo de repente la voy, que venía a caminar, ahí está la Rosita, le digo, vamos, ahorita, ahorita vamos a hacer el... Ahorita hacemos la puerta. Y yo, Mechito le había robado, a mí qué me importa, no quiero hablar con él. No, 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 pero le digo, ¿sabes qué? Espérense, ahorita. Y cuando yo, ah, patrón, y le digo, mire, ¿sabes quién quiero ir? A Mechito, ah, ese viejo sin vergüenza, no, 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 mire, pues tranquilo, hombre, yo, mire, yo quiero que... Y ahí lo hicimos, ahí está el video, ahí lo hicimos, nos abrazamos a que nos las pasen. Ajá, y nos las pasen. Pero, le dije yo, ¿usted se recuerda cuánto le robé? Porque como ya me dijo que le había robado, yo me hice contra, le robé para que deje de estar hablando mierda. Le dije yo, ¿usted sabe cuánto le robé? Sí, me dijo, ¿cuánto es? Cuatro millones. Cuatro millones, ah, ah. Yo los tengo en la calle, no tengo pena, ni los he contado, pero ya los tengo. Si los quiere, va a ser conmigo, los va a tener. Ah, con mucho gusto, mon nombre. Nos vamos a pie porque yo, Carlos, no tengo. Ah, no, a pie, no, no, no. Así le dijo. Sí, así le dije. Interesada, la Rocita. Ah, sí. Sí, pero, pues, eran mentiras de la vieja y de la gran puta. Y yo no creo que ella sepa cuántos son cuatro millones. Pero, ¿a usted le faltó decir si hay que chale eso de dólares todavía? Ella dice dólares. Yo no, eso sí no le pregunté. Eso sí no le pregunté. Porque si no le falta más todavía. Sí, es un mineral. Ah, puta, perra. Solo en que chale es un verga su pesto. En dólares, puta, qué. Es que eso sí estuvo chistoso. Pero yo no sé de dónde empezó ella a hablar de eso, que Mechito le había robado. Me imagino que la gente le da cuerda, ¿verdad? Por decir, mire, Mechito se robó. Y ella se lo cree, ¿verdad? Pero ahí la encontramos. Y ni siquiera andábamos pensando que ellos los encontraran ahí. Pero como ella es de videos callederos. Sí, ella hace videos. Ella anda o cualquier... Lo que sí es buena. La moto. Buena para pedir dinero. Ay, Dios. Eso sí. No, no más le encienden un teléfono. Bueno, denme, 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 denme. Ah, no, no, no. Nos sacó como 500 pesos ahí. Porque no nos habla. Ah, no habla ahí. No, no, denme, denme. Negociante, ella. Eso, ¿verdad? Más filas. Ah, filas. Sí. Y así todavía peleando por los cuatro. Y canta. Y ella pide y va, está consolando quién le dio y quién no. Usted no me ha dado, usted no me ha dado nada. Vea, colabore conmigo. Viva la vieja hija de la granja. Pero lo va a llamar otra vez porque aquí lo está viendo en vivo. Ah, esta sí. Va a ser que escuche y lo va a llamar. Hoy ya no son cuatro, son diez millones. Que pague todo el día llamando. Y yo, no le contesto, niña. No le hallo gracia platicar con alguien a cerota para que después me esté maltratando, ¿no? O sea, que así lo quiera usted. Ah, también decía que se querían casar. Porque le dijo que se querían casar con... Yo, Mechito, me quiero casar con usted de blanco, le decía, ¿verdad? ¿Y quién le dijo, Mechito? Y Mechito le dijo... Yo creo que una vez en un video le dijo que sí, ¿verdad? Sí. Ajá, lo casemos. Ah, bueno, me dijo, porque me dijo que la iba a desvirgar. Porque me dijo, yo estoy niña, yo estoy como de un hecho al mundo. ¿Y usted cree que es cierto eso o no? Un muchacho de ACA, la jornada, me dijo que ya tenía dos hijos. Ah, sí, pues. O sea, que no, era mentira. O sea, que Mechito no se fue de boca de una vez. Él averiguó primero. Primero, primero averiguó si era cierto. Ah, sí. Porque a ver que no usted sabía, patrón. No, yo lo sabía. Eso no lo sabía, yo no me lo había contado usted. No le había contado, pero yo sabía, me habían contado que ya tenía dos hijos. Ajá. Ah, bueno. Bueno, entonces, como nosotros estamos totalmente en vivo hoy en sábado, también queremos de que las personas estén compartiendo en casa esta transmisión en vivo, ¿verdad? Para que tengan siempre como estar viendo nuestra programación y este podcast a través de Canal Tren Multivisión. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial y después vamos a regresar siempre para poder platicar ya un poco y también para ir a la despedida porque sabemos de que ustedes saben que el tiempo de ustedes es muy valioso y pues el que han designado para nosotros mucho más. Así que usted no cambie porque regresamos con más después de este corte en este podcast a través de Canal Tren Multivisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!